Bob Dylan es un iconoclasta, un artista de época, el símbolo de una generación que comenzó a forjar su leyenda en los convulsos años 60, recorriendo Estados Unidos de costa a costa con su guitarra, cantando las verdades que se arrojaban a la sociedad del país del norte. Y una de esas verdades la vemos reflejada en la canción titulada Yurki. Veamos qué tiene de trasfondo esta canción. ¡Gracias! Corría en los años 70 y Dylan se cruzó con Robin Carter, un boxeador de peso medio. Carter fue el cuarto de siete hermanos de una familia pobre afroamericana, y cabe destacar que desde niño Carter tuvo problemas con la ley, ya que con 14 años fue enviado a un reformatorio por robo con intimidación, aunque el joven Rubin se defendió de la acusación argumentando que usó su navaja para defender a un boy scout de un tipo que intentaba abusar de él. Tras huir del reformatorio, Carter se enroló en el ejército, en el que pasaría tres años hasta que fue reaprendido por haber escapado del reformatorio. Luego de una estancia de cinco meses, fue liberado, aunque volvió a caer por robo a una mujer. Carter necesitaba enredar su vida, ya que no quería vivir al margen de la ley por siempre, y se dijo a sí mismo que se convertiría en boxeador profesional, y lo logró. El deporte de los puños, al parecer lo ayudó a apaciguar sus demonios internos. Bajo el apodo de Hurricane, Carter tuvo un récord profesional de 72 peleas ganadas, 12 pérdidas y un empate. Su noche más gloriosa fue cuando tumbó al excampeón del mundo, Emily Griffith, y tuvo su oportunidad para coronarse monarca mundial de la categoría gallo, pero perdería por decisión unánime ante Joey Yardello, esto en el año de 1964. Después de años tormentosos, la vida le iba bien a Robin Carter, pero el destino le tenía preparada una trágica huelca de tuerca. En el año de 1966, fue arrestado junto a su amigo John Artis, por un triple homicidio en un bar de su natal, Nueva Jersey. El caso causó polémica en una sociedad estadounidense dividida entre blancos y negros. Mientras unos pedían penas ejemplificadoras, otros denuncian en juicio que se vio salpicado por el racismo galopante de la época. Y en medio de ese ambiente crispado, la condena sería lapidaria. Triple cadena perpetua para Robin de Hurricane Carter Tras el barullo inicial, los ecos del caso se fueron silenciando, y paulatinamente el caso de Carter pasó al olvido. Sin embargo, el boxeador afroamericano se negaba a aceptar su castigo, y desde la cárcel, comenzaría a escribir sus memorias, y dicho manuscrito llegó a las manos de Bob Dylan, el cual fue a visitar al boxeador a prisión. En una canción titulada Hurricane, el músico describió de forma poética las irregularidades que el juicio que condenaron al boxeador a cadena perpetua. Un jurado compuesto por solo personas de raza blanca, testigos que aseguraron que Carter y su amigo nunca estuvieron en el lugar de los hechos, testimonios de dos ladrones que luego se retractarían, y amenazas de la policía, eran algunas de todas esas irregularidades que Dylan mencionaba en su canción. Debido a la canción de protesta de Dylan, e importantes líderes de la comunidad negra, entre ellos otro boxeador, el gran Muhammad Ali, se acercaron a Carter para darle su apoyo y clamar por justicia. En cuanto al autor de Like a Rolling Stone, tuvo que soportar varias críticas. Se le acusó de omitir el supuestamente violento carácter de Carter, y de exagerar su calidad como boxeador, además de tomarse varias libertades artísticas al escribir la canción. Sin embargo, gracias a esta canción Ruben, de Rebecca and Carter, pudo vivir en libertad los últimos años de su vida. Y bueno, una increíble historia de racismo truncó la carrera de un boxeador que pintaba para gran campeón. Espero el video haya sido de tu agrado, y si quieres que hable acerca de la historia de una de tus canciones favoritas, no dudes en dejarla en un comentario. Yo soy tu amigo, Kenji Black. Buenas noches, y buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!